Un cilindro es un prisma que tiene la base circular. Es un círculo, tú pones un montón encima y te va quedando un cilindro. Del cilindro tenemos que saber el radio y la altura. Si lo desarrollas te queda una cosa así. El lado es un rectángulo, al enrollarlo te sale un rectángulo y luego tiene un círculo y otro círculo. El área del círculo es muy fácil, pi por el radio al cuadrado. ¿Sabemos que esta es la altura pero sabemos cuánto mide de aquí a aquí? Sí, sí lo sabemos porque sabemos que tiene que cerrar esta circunferencia y si tiene que cerrar esta circunferencia tiene que medir lo mismo que la circunferencia. ¿Cuánto mide esta circunferencia? 15. No, ¿cuánto mide? 15, ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuál es la fórmula de la longitud de la circunferencia? Por años, al piso, por radio, al cuadrado. No, eso es el área del círculo, estoy diciendo la longitud de la circunferencia. ¿No te sabes la fórmula de la longitud de la circunferencia? ¿En qué curso estás? En el segundo de eso. Vale. La longitud de la circunferencia es 2πr. Entonces, el área de este rectángulo es base por altura, sería 2πrh. Ya dimos la semana pasada las áreas, te las tenías que saber, se supone. ¿Y qué? Lo has dado en cuarto, en quinto, en sexto, en primero de eso. Llevas cuatro años dando la fórmula. Si todavía no te la sabes, es porque no te has puesto a estudiarla. ¿Vale? Copia. Has copiado longitud de la circunferencia 2πr. Entonces, el área total de un cilindro es dos veces el área de la base, porque tiene la base y la tapa, más el área lateral, que es 2πrh. En este caso, vamos a poner que tenemos un bidón que tiene de radio. Dos metros, pedazo de bidón, y de altura, cuatro metros. A ver cuánta agua cabe ahí. Perdón. ¿Cuántos metros cuadrados de latón? Ojalá tenemos, o necesitamos para hacer eso. 2π, por 2 al cuadrado, más 2π, por r, por h. Siendo elegantes, siendo elegantes, esto sería 2 al cuadrado, 4 por 2, 8π, más 16π, 24π. Esto es haciéndolo de forma elegante, que queda mucho más bonita que con decimales. Y al final calculo 24π, y además tardo menos, aproximadamente 75,4 metros cuadrados de latón, hoja lata o el material que vayamos a usar.